Música Hola, muy buenas a todos chavales Estoy aquí de nuevo con un vídeo un tanto especial Ya que es el primer análisis, así que algo de un videojuego para el canal Hemos repasado sagas, ediciones coleccionistas Pero digamos que tenía esa espina clavada de hacer un análisis en profundidad de un juego actual Y como muchos me habéis preguntado en el último vídeo que he hecho del unboxing de Resident Evil 6 Que si era verdad todas esas malas críticas que está teniendo Ya que el juego, tanto por la prensa como por muchos usuarios Ha sido duramente criticado Recuerdo cuando miré las primeras críticas de Metacritic Cuando me metí Que el juego, no sé si llegaba al 6 prácticamente Ahora no sé si está en un 74 o en un 70 La verdad Pero el juego estaba recibiendo bastantes malas críticas Un amigo que pudo jugarlo antes que yo Me estuvo comentando Lo que yo ya me esperaba Que el juego era lineal Aparte tenía muchos scripts Y bueno La verdad es que No digustaba del todo Ya que los anteriores Resident Evil Tanto el 5 como el 4 También eran bastante lineales Podías explorar más quizás que en este Pero yo la verdad es que lo veía bastante lineal Y el control tampoco era De mi agrado Aparte de que Tenían mucha nota Ambos juegos Bueno el Resident Evil 4 Si era, me pareció un buen juego Dentro de lo que cabe Pero Resident Evil 5 No me gustó nada Prácticamente porque era un Resident Evil 4 Nada más que le habían cambiado los skins Porque los personajes Corrían hacia ti Y hacían lo mismo que en el 4 O sea, corrían Se paraban Y te atacaban O sea, es que no Digamos que no Era un juego que A mi la verdad es que me decepcionó bastante Puede ser que haya gente que le guste Pero ya os digo Es mi mera opinión Y bueno Deciros que os he dejado aquí La intro del juego No estoy diciendo ningún spoiler Porque este es Digamos esta pequeña escena guiada En la que tenemos que ir pulsando botones Y siguiendo recto prácticamente Es lo que vemos Nada más poner el disco O sea que no es ningún spoiler No estoy poniendo nada de la campaña Así avanzado Ni nada de eso Aunque supongo que esta escena La volveremos a revivir A lo mejor en la campaña de León Un poco más adelante Y nada Decir que me he pasado La campaña de Chris Entera He jugado La de León Un par de capítulos Y también he jugado La de Jake También Me he sacado Un par de puntuaciones En el Mercenario Para tenerlo más o menos Trillado Antes de hacer Este pequeño análisis Y nada Voy a Voy adelante Con mis impresiones Y voy a empezar Antes de nada Por el Por el estilo de juego Que es lo que me está Preguntando mucha gente La cámara la han cambiado Bastante No es como El Resident Evil Revelations Por ejemplo Que cogía El sistema de juego De Resident Evil 4 y 5 Y lo mejoraba Permitiéndonos Poner La cámara Tanto en primera Como en tercera persona Pero aparte Digamos que la cámara Estaba siempre justo Detrás del personaje Y al igual que el Resident Evil 4 Y Resident Evil 5 En este no En este El personaje y la cámara Van por libre La verdad Ya que hay veces Que cuando estamos Encerrados En sitios Digamos que con poco espacio Hay veces que la cámara Se pega mucho al personaje Y puede ser que maree un poco La verdad Hay que reconocerlo El juego es muy muy lineal Como estáis viendo Ahora mismo en el vídeo Bueno Esta parte Digamos que es Solo seguir recto No hay muchos tiros Ni muchos palos Ni nada Pero el juego Sigue siendo lineal O sea Nos van a dar Un punto de control Que hasta donde Tenemos que ir Incluso Para coger llaves Nos darán también El punto de control Hacia el que tenemos que ir Cosa que no me ha gustado Nada Ya que en Revelation Eso estaba muy bien Incorporado Podíamos explorar Dentro de digamos De un mismo recinto Porque solo podíamos Ir hasta los sitios A los que habíamos abierto Pero Digamos que también Había exploración Aquí Prácticamente Ir de un punto De control a otro Que la verdad Es que a mi Eso no me gusta Nada en los juegos Porque es que No se Me parece Me parece muy guionizado Y que te quita El factor ese De investigación Aunque sea un juego lineal Pero no me gusta Que haya puntos de control Entre una zona y otra Aparte también decir Que el juego Peca también De muchos scripts O sea No se si sabéis Los scripts Son esas típicas escenas Que Si tu vuelves a rejugar El juego Siempre pasa lo mismo Por ejemplo La que estamos viendo Ahora mismo León coge una medicina Se dirige hacia Elena Espérate A ver si Si quiere dar la vuelta Pero nada Lo que os iba a explicar Que es lo que va a pasar A continuación Ahora mismo Está hablando Con Hannigan Creo Le damos la medicina A Elena Y el zombie Que hay en el Bueno Se supongo que eso Lo puede prever cualquiera Vamos Pero el zombie Que hay en el Coche Va a atacarnos Igual que muchas veces Que pasas por una puerta Y siempre el mismo zombie Se abalanza contra ti Y no digamos Puede echarte para atrás Dispararle y matarlo Sino siempre que abras la puerta Siempre ese zombie Se va a lanzar sobre ti Y va a pasar lo mismo O un avión va a explotar O cuando saltes a una zona Sabes que siempre va a caer El personaje Y vas a tener que ir por otro lado Es decir Que todo ese factor Sorpresa Una vez te has pasado la campaña Aunque si sea rejugable Por todas las medallas La puntuación Las dificultades Ese factor Pues digamos Que ya no impresiona tanto No es como un juego Que tiene eventos aleatorios Que por mucho que lo juegue Siempre los enemigos Van a actuar de manera diferente Aquí más o menos Va a actuar todo De la misma forma Y bueno Eso en principio Hablar de lo que es La jugabilidad del título Ya os digo La cámara Está demasiado No sé La cámara no le he cogido yo Del todo el truco Porque hay veces Que se pega mucho Otras que Marea un poco Y bueno Pero de todas formas La jugabilidad No es del todo mala A mi me parece mejor Que la de Resident Evil 4 Resident Evil 5 No mejor que la de Revelations Pero bueno Tenemos algo En cuanto al apartado sonoro La verdad es que Me ha parecido un poco Decepcionante En algunos niveles Ya que Es siempre La misma melodía Todo el rato Incluso Por lo menos En la campaña de Chris Bueno No es la misma canción Todo el juego Si no cambian las melodías Dependiendo del punto de control Al que lleguemos Pero digamos que Es constantemente Siempre la misma No es como un soundtrack Soundtrack entero Esto lo he podido comprobar Porque pausé el juego Para ver si era Para ver si la melodía Era todo el rato El mismo tono Y si Era Digamos que no me llegó A convencer del todo Los niveles Son también Aparte cerrados Que no lo he dicho mucho No son muy Muy grandes Eso en cuanto Al apartado de niveles Y diseño de niveles Los gráficos Tampoco veo nada Del otro mundo Es decir Están muy bien Eso sí Están muy chulos Hay gente que dice Que son mejores Los de Resident Evil 5 Pero yo la verdad Es que no he notado Yo nunca Nunca me fijo La verdad En los gráficos Yo simplemente Con que se vea bien El juego Me vale Es más Soy Soy fan de los juegos En 2D Que tienen Bastante mala calidad Siendo gráfica Y me gustan Bastante Y no Digamos que no Los rechazo Hace poco También me pasé El Doom El primer Doom Y me parece Me parece un juegazo Aunque tenga gráficos En plan 2D Así en plan CG Bueno Vosotros me entendéis Y ya os digo Que yo no soy un hater De gráficos Y la verdad es que No sé A mi me parece Que tiene mejores gráficos Que el 5 Pero bueno Ya cada uno Que tenga Tiene su opinión Ahora también En cuanto Otra cosa que he visto Del juego Que no me ha Bueno No es que no me haya gustado Es que no sé Si lo han puesto A modo de handicap O lo han puesto Por darle un toque Más survival Y es que La gente pensaba Que la munición Iba a ser Más abundante En las campañas Que por ejemplo La de Chris Porque tienes que pegar Más tiros Lógicamente Y es verdad Aquí en la campaña De Chris Los zombies Llevan de todo Bueno Los zombies Los infectados De este nuevo juego Llevan de todo Esto Francotiradoras Lanzamisiles Ametralladoras Saltan Mutan Se mueven Vamos Que necesitas Bastante munición Pero Yo no sé Si es que La munición Se la han puesto Limitada A las 3 campañas Ya que Tanto la de Leon Como la de Chris Como la de Jake Tienen la munición Muy muy limitada O sea Que no sé si lo han hecho Por eso O por esto Que estamos viendo aquí Ahora mismo Este festival De patadas Y de golpes físicos Ya que En este juego Es muy fácil Hacer golpes físicos Y la verdad es que En las partes de Chris Ha habido veces Que me he quedado Sin munición De la metralleta Y de la pistola Y he tenido que salir Y empezar a dar A dar de hostias Como diríamos En mi barrio Eh Mire si es que Aquí por ejemplo Lo estáis viendo Eh León ha cogido Antes un cargador Y Y ahora mismo Nada más que está Repartiendo leña A los zombies Y no sé La verdad es que Le quita un poco El factor terror Porque Eh Se supone que Si se La saga se caracterizaba Porque si un zombie Te pillaba O sea Podías liberarte Y todo eso Pero Pero te quitaba Mucha vida Y es que esto llega Y No es Le dan Le dan muchas patadas Con Con una facilidad Increíble Eh No sé si lo han hecho El juego por eso Porque quieren que demos patadas O porque O lo de la munición Ha sido porque Quieren meterle un toque survival No lo sé La verdad Aquí también tenemos Como mencionaba antes Otro script Eh Que explota esto Y León tiene que salir corriendo Como veis Es simplemente pulsar un botón Y el botón Y el joystick izquierdo Como veis Estoy jugando en play 3 Que muchos me lo preguntáis No solo juego en Xbox Juego también en play 3 Algunos títulos Y nada Eh También decir Que la La campaña Eh Lo que viene a ser El nivel de historia Eh Está Bastante chulo O sea La campaña de Chris Me ha gustado bastante Tengo que reconocerlo A pesar de los scripts Y la linealidad Eh Digamos que pasan muchas cosas A la Todo el rato O sea Aunque sea un juego lineal Eh Y este script veado Siempre están pasando cosas Continuamente Explotan cosas Nos ataca un zombie Aparecen un montón de enemigos Digamos que está entretenido Durante mucho rato Y Y la verdad es que eso sí Se agradece Eh Lo iba a comparar la campaña Con la de un juego Bastante infame Espero no ganarme ningún hater Pero Me recordó a la campaña De Modern Warfare 2 Por ejemplo Eh Decir que yo no suelo jugar mucho A Call of Duty Pero la campaña de este juego Me gustó bastante Porque A pesar de ser muy lineal Y script veada Eh Todo el rato Estábamos cambiando de escenario Que si la nieve Que si el gulag La prisión esta Que si luego tenías que escalar La parte de la Ya te digo Las partes de las motos de nieve O sea Era un juego lineal Pero digamos que tenía Era tan peliculero Y tan espectacular En cuanto a cosas Que iban pasando A la misma vez en pantalla Que Digamos que se le podía perdonar La linealidad Pues Lo mismo pasa con Resident Evil Eh Que aunque a pesar de ser lineal Eh No está Si te gusta la historia Y quieres saber Eh La historia de los personajes No está mal del todo Por ejemplo Aquí ahora vemos Que nos hemos subido al avión Eh Y un zombie está atacando a Elena Y yo aquí Que no doy pie con bola Con el tiro Es que si Se aprietas justo en el momento Tienes que hacerle un momento antes Pues si no A ver mira Aquí no doy pie con bola Pero al final Uy 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 Que se la come Vale ya está Fuera Y nada Como os he dicho Están pasando cosas continuamente El juego es muy peliculero Yo creo que es el más peliculero de todos Eh Y nada Eh Decir eso Eh Gráficamente Bastante bueno A mi me ha parecido mejor que el 5 Técnicamente Tiene algún problemilla de cámara Que puede incluso Hacer que nos mareemos Eh El juego ya os he dicho Eh Lo voy a repetir de nuevo Pero lo estoy diciendo todo el rato en el vídeo Lineal y muy scripeado Pero con buena historia Y El sonido Eh A veces se hace repetitivo Y como Punto malo Le voy a poner lo de la munición Y las patadas Que Vale que Que nos den poca munición Pero yo lo de las patadas Lo veo como muy Sobreactuado Por el juego Ya que si se supone Que es un juego de terror Pero tenemos a un super soldado Que Que puede pegar patadas Y reventar Las cabezas De todos los zombies Pues No sé No le veo yo aquí Factor De terror Ya que un survival Un survival no es Básicamente un survival No es el juego Porque ya se Ya se ha visto Pero por lo menos Yo que sé Que le den ese toque De que De que Nuestro personaje Está indefenso Que Que está rodeado de zombies No que se ponga A dar patadas Porque yo ahora mismo Si estoy rodeado de zombies No voy a ponerme A dar patadas Ni a dar puñetazos Y menos si van armados Con rifles Con AK-47 Y con francotiradoras Y nada Era eso Quería hablar un poco Del análisis del juego Esta intro Está ya llegando A su final Tenemos a León y Elena Que acaban de llegar A una zona del complejo De De Umbrella Y nada Deciros que Espero que os haya gustado El análisis Darme un like Favoritos Si queréis más análisis De este tipo Con vídeos así De intro Que no diga ningún spoiler Ni nada Y con mi voz de fondo Y nada chavales Si os gusta la historia De los personajes Y aceptáis Todas estas cosas Que le han puesto nuevas Al juego Yo os lo recomiendo Eso sí Si no tenéis mucha pasta Yo diría que fuerais A por Halo 4 Más que a por este Y este ya cuando sale Una versión GOTY Porque también tiene pinta De que van a salir Muchos DLCs Y nada Aquí terminaría la intro Con Con todo esto De las Todas estas arañas Y zombies aquí metidos Y con el Mítico logo De la jirafa y el niño Y nada chavales Hasta otra Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.